¡Suscríbete! 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 I want to wave! No estoy seguro Hay un plato ¡Es un plato comisa! ¡Es una plato! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ese es difícil! ¡No, dale! ¡Ese es la vi! ¡Sali! ¡Sali! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, dale! ¡No, dale! ¡No, dale! ¡Vamos, galera! ¡Vamos a abrirse! ¡Nól! ¡Ese es difícil! ¡Vamos a abrirse! ¡Suscríbete al canal! 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 de visión van a pagar el texto vamos capital vamos ya va vamos ¿que morió? ¡que morió! ¡vamos poblito! ¡de la idea! ¡bien! ¡quien pablo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para qué decimos a los cabros de abajo? ¿Cómo le esfuerzo que hace? ¿Qué pasa? Si, 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 si ¿Qué? Si, si Si, si... ¡¡¡Vamos! ¡Presiones! ¡No! ¡Bien! Alta ahí que no hace una... ¡No! ¡Bien! ¿Cállate? ¡Jajaja! ¡Eh, Jorge! ¿Qué tal? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí por el canto! ¡Señor! ¡Nos vemos! ¡Joder! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pero venido! ¡Gracias! ¡¡¡Señiga,birás! ¡ ¡Este está bien! ¡¡Nada,bajo! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Abajo! ¡Veniste de acá! ¡Veniste de acá! ¡Veniste de acá! ¡Guarda ahí! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, un rara! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Por favor! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! 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 ¡Inspección! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!